Alice mi amorcito, prepárate porque los tistos de hoy están buenísimos Nueva faque Adles gratis O sea, cero Robux, o sea, no me tragará la pobreza Hoy es el mejor día de mi vida Vayan a reclamarla antes que le pongan presa Y lo mejor de todo es que nunca nadie se enterará que es la faque Ideas de outfit por solo cero Robux Me cae como anillo al dedo ya que últimamente ando sin Robux y sin nada de dinero ¡Wow! ¡Qué linda! El cabello tiene mucho estilo Este también está muy tierno ¿Pueden creer que todo esto sea gratis? Gente normal trabajando en Bloxburg Manejando en la calle Yo Manejando en todos lados menos en la calle Es que hay que hacerlo divertido, hay que hacerlo interesante Mi mamá me enseñó ¿Qué te enseñó? Lo veo, me gusta, lo quiero, pero no hay plata Esa es la triste historia de mi vida Mi amigo, el más pro ¡Eso! ¡Mírenlo! ¡Salta que salta en su bicicleta! ¡Corre que corre! ¡Espera que espera! ¡Vamos! ¡Ahí salta! ¡Woohoo! ¡Ups! Parece que no era tan pro, ¿verdad? Lo peor de todo es que la amiga se ríe de él Todos probando los nuevos avatares gratis de Roblox ¿Cómo se ve esta camiseta? No sé, señor Usted está muy alto y no lo veo ¿Señor? Está bien ajustada Ah, yo... ¿Está bien ajustado o no? ¡Sí, señor! Está tan ajustada que parece una faja ¿Sí? ¿Se le ven los pestones y todo? Así me gusta Es lo que buscaba Eso es lo importante Yo Vamos a jugar este juego Se ve divertido Yo todo el rato Ay, amigo, no sabes en qué te metiste Ese juego es imposible Hasta las personas más pro dicen que es una patadita en el trasero Y sí, lo confirmo Yo no soy pro, pero ya se imaginarán lo mal que me va cada vez que lo juego ¡Wow! ¡Qué linda! Tiene una camiseta y filoquiti rockera Creo que así valen los 320 Robux ¡Cállese y tome mi dinero! Nuevo furro gratis próximamente Soy la única a la que le gustan los furros Me parecen tan lindos y tan tiernos Su creadora acaba de anunciar que pondrá el paquete gratis más tiempo Dependiendo la interacción que tenga Si es gratis, Paulita lo quiere Aquí te dejo una previsualización de cómo se verá que mono pupí Sí, sí, muy lindo Incluso para este Halloween creo que me disfrazaré de furro ¡Vamos a un evento! Están regalando ítems ¿Y a mí qué? También dan Robux ¿Dónde queda dicho evento? ¡Qué bendición! Lo quiero ¡Lo necesito! ¿A ti también te representa esto? No sé qué es lo que va a decir, pero sí me representa Yo, en pleno calor Si algún día ves a un p***o que está con sudadera aunque estemos a 40 grados centígrados Yo sí uso sudaderas a 40 grados centígrados Por favor, déjame decirte que ese p***o Soy yo Prefiero pasar calor a verme no estética sin mi suéter ¡Ah, caray! ¿Qué hora es? Parece que es la hora del Perreo intenso duro hasta el piso ¡Señor! Uy, premio doble Delivery de pizza Llegó la pizza Hola, chicas ¡Qué lindas! El pixero se puso Nervioso Señor ¡Qué malévolo! El pixero solo estaba entregando la pizza ¡Guau! ¿Es la nerd? ¡Canta increíble! Canta fabuloso ¿Cómo les quedó el ojo? Obvio, estoy usando autotune ¿Quieres ver? ¿Qué? ¡Desconectaré los cables! ¡Qué mala! Le desconectó los cables ¡Por envidia! Esa es su voz Sin autotune ¡Canta precioso! ¡Imposible! Dejó secas a las criticonas ¡Guau! Te lo dije ¡Canta increíble! Las criticoncillas Modo humilladas Modo ¡Ah! Puff, no tienes un estilo fijo Y tu novio tampoco Qué lindo encontrar a tu alma gemela En el Roblox Un día pueden ser unos emos muy dark Y al otro día Una ranita Y un emo Super, super dark Lo importante aquí Es que son almas gemelas ¿Cuándo seré yo la protagonista? ¿Cuál es tu nombre? Paulita la Calvita Sabrosita Macarena Alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría Esa está buena Baila tu cuerpo Alegría Macarena ¡Macarena! ¡Es inevitable! Avatar por 2522 Robux Lo sé Es carísimo de París Pero vamos a darle una oportunidad Se ve que tiene estilo Aunque todavía no logro descifrar qué es Pero de que está original Está original Y eso ni quien lo niegue Brookhaven 2023 Versus Rockavia 2017 Vamos a ver qué tanto se parecen Brookhaven 2023 2017 2023 2017 Es igualito Se parece mucho, mucho El parecido es demasiado diría yo Coincidencia No lo creo Nuevo ítems gratis Que te dejará Impactation O sea, impactado Espera lo que se viene bueno Espera lo que ahí viene ¡Oh my gosh! Un pollito cabeza de pato kawai Lo quiero, sí Lo necesito No Está súper tierno Aunque ahora que lo veo mejor No sé si es un pollo Un pingüino O un gato Podría ser cualquiera de los tres ¿Cuánto cuesta la skin de Krau es? ¿De qué? ¿Cuánto cuesta la skin de Krau es? Ah, de Krau Krau tiene muchísimos Robux De seguro su office es millonario de París Lleva un sombrero que cuesta 75 Robux Un cabello que cuesta 175 Robux Una cara que cuesta 25 Robux Hasta ahora bastante baratito Yo pensé que sería más caro Una mochila que cuesta 100 Robux Unas alas que no estén a la venta Una camisa que cuesta 5 Robux 5 Robux Siempre humilde mi Krau Un patalón que cuesta 5 Robux Y una animación que cuesta 250 Robux Y en total te costaría ¿Cuánto? Dime cuánto 635 Robux Pensé que sería mucho más A veces cuando mi mamá sale Me pide que limpie la casa Y le digo que sí Pero siempre se me olvida A mí me pasa igual Yo quiero hacerlo Pero es que se me olvida ¿En la noche? Ay, mi hijo ya debe haber recogido la casa No creo, señora Ay, no, mi mamá ya llegó Y no he recogido nada Vaya, vaya, qué sorpresa Apúrate, tocino Tú puedes Recoge Limpia Barre Trapea Se logró, señores El tocino Lo ha logrado Ay, qué hijo tan obediente Sí recogiste la casa Ah, sí, lo hice desde que me lo pediste Yo una vez intenté hacer lo mismo que ese tocino Pero no salió bien La casa quedó peor Y me dieron más duro los chanclazos Hoy voy a ver ¿Por qué le gusta tanto a la gente Brookhaven? Porque puede ser lo que quiera ser Ay, mira Esta anda humilde Anda cuidando al medio ambiente con la bicicleta Eso Anda cuidando al medio ambiente forzosamente Porque platita para carrito no hay Invoqué un caballo, güey Como de costumbre Ay, qué linda esa gente que canta en Brookhaven Que hay una pelotocina saltando con una bici Eso está muy raro, amigos Se salió el juego Típico Eso siempre pasa en el Brookhaven Ayúdame, soy pobre No te puedo ayudar Lo siento Cómo te baneo Prohibir de la casa Busco trabajo A mí no me importa Adiós Ni los premiums se atrevieron a tanto Puedo tirar dinero, güey Todo muy pobre Eso, eso Se emocionaba Él no es pobre Pero tampoco tiene dignidad Así que echa pa' acá ese dinero Qué diamantes pa'l frío Podemos asistir a la iglesia ¿Qué es esto? ¿Es una tagut? No manches Me voy Es turbio Lo sé Pero te acostumbras Hola, adóptame Ay, esta tipa quiere que la adopte Que adoptes a alguien Es lo menos turbio Que te van a pedir en Brookhaven Yo bailando con el que no me gusta Yo bailaría tipo robot Y súper seria Eso, potra Que no te gusta No significa que vas a bailar feo No, 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 no Tienes que bailar potrativa Inalcanzable Papero Yo bailando con el que me gusta ¡Dalo todo, potra! Es momento de demostrarle al cucaracho De lo que se está perdiendo El perreo está al piso Y la dignidad Por el cielo Ok, pero Jugar recién bañadita Y sin tarea que hacer ¿Se acuerdan? Digan el 2020 Díganme que no soy la única Que extraña a la pepuna Dibujando caras de Roblox En calabazas Comenzamos con esta calabaza chiquitita Le hacemos un ojito Le hacemos otro ojito Una ceja Una boquita Quedó súper linda Un hijito Nuevo juego en Roblox By Paris Kilton Este juego trae mucho brillo Mucho glamour Mucho arte Todo bello Todo espectacular Espéralo Se viene pronto La mentiris No sé cuándo se viene Pero se ve bonito Supongo Hoy tengo una cita a las 8 Así que get ready with me Para salir con el cucaracho No sé qué hacer Ya que son las 7 y media Y recién me salgo de bañar Todavía te queda bastante tiempo No sé cuál es el drama No sé qué outfit ponerme Si el azul con blanco O el rosa El rosa Siempre gana el rosa Yo creo que me pinta bien Este outfit Quedó guapa No eligió el rosado Pero ese se le ve lindo Sí, usaré este Punto en mi outfit Del 1 al 10 Yo creo que 7 Listo para salir con el Táxica Mi amigo White me dijo Que es imposible Conseguir Robux Siendo una skin predeterminada ¿Imposible? No lo creo Así que creé una nueva cuenta Y me uní a Please Donate Durante 24 horas Con la esperanza De conseguir Robux ¿Lo logrará? Averigüémoslo La hora 1 no fue muy bien Intenté pedir Robux De forma educada Y no paraba de ser rechazado No te rindas amigo ¡Tú puedes! Pero en la hora 5 Algo cambió No me lo creo Y continuó igual Durante las horas 7 y 8 ¡Madre mía! Hasta que en la hora 16 Empecé a sentirme muy cansado Uf, creo que voy a irme a dormir ¿Cuánto habrá hecho En 16 horas? ¡Son demasiadas horas! Pero decidí seguir Vale, es la hora 20 Y he conseguido 30 Robux A eso yo le llamo Trabajo honesto Mal pagado Pero honesto Y mientras descansaba un poco Recibí una donación Hasta que llegó la hora 24 Y ocurrió esto ¡80 Robux! Lo único que tuvo que hacer Fue esperar 24 horas Sin comer Sin dormir Sin descansar Y estando mirando una pantalla Durante todas esas horas Sin partadear Vale la pena Y amorcito Espera, espera, espera Todavía no te vayas En la pantalla Te voy a estar dejando Más videos Muy divertidos Que obviamente Le tienes que dar click Dales click Mimorcito Para que comience La máxima diversión Gracias por ver Mimorcito Te amo Bye